Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero estén muy bien, vamos con el episodio número 4. Marqués, la ceremonia está lista. Por favor, guíenos. En marcha. Los pétalos vuelan para celebrar el regreso de la expedición victoriosa. Los espectadores, victoriando su marcha. Están eufóricos. Por la llegada de sus héroes. Nada ha cambiado de mi vida anterior. Desde la ropa que estoy vistiendo ahora, a las decoraciones, incluso los asientos de los nobles en los asientos VIP. Si no hago nada, todo será como en mi vida pasada. ¡Oh! ¡Ey! ¡Te estoy hablando! ¿Qué pasaría si me rayas la joya así? ¡Ah! Fue una orden de mi padre y no tuve más remedio que prestártelo. Solo devuélvelo a mi caja de joyas justo después de la ceremonia de perfeccionamiento. ¿Oíste, hermana? ¿Tomaste prestado las pertenencias de mi madre? Ni siquiera puedo hablar porque estoy muy enojada contigo. En el pasado te hubiera dejado ser, pero ya no me importas más. Eres una tacaña. Estoy segura de que me iré de aquí. ¡Ay, paren! La expedición llegará pronto. Nadia, prepárate. Dale la corona de laureles a Glenn Witterfeld sin errores, hija. Sí, padre. Había solo una. Una diferencia de la ceremonia de perfeccionamiento que tuve antes. El dueño de la corona de laurel, ¿qué hice? La parte que cambió para el marqués de Glenn Witterfeld. El hombre detrás del marqués. ¿Quién fue el dueño original de esta corona de laurel? Mi ex prometido, el muy traidor. Aunque no fue el compromiso por amor, pensaba que había un vínculo fuerte entre nosotros dos. Esta es la única manera para mantener este compromiso. Dale a Nadia una copa en este baile. Ella es precavida, así que tendrás que poner medicinas para emborracharla. Que se revuelve con el hombre que contrató y, para cuando se despierte, la gente también estará bien. En el salón de baile. Traicionando al esposo, por si acaso el señor Lee, Jijo, sabe de esto. Es por eso que mi corazón está templando así. Te honraré en reconocimiento por tus servicios. Yo ofrezco el honor de la victoria a su majestad. He escuchado que el duque de Winterfell hizo una contribución extraordinaria en esta expedición. El relato calentó mi corazón automáticamente. Estoy muy conmóvido. Oh, lo siento, solo es un rumor exagerado. Jajajaja, no hay nada por lo que ser modesto. Me recuerdas al marqués de Winterfell. Era muy buen caballero también. Estoy muy orgulloso de tu lealtad. Estoy seguro de que tu enfermo padre estará feliz al saber de tu contribución. Oh, señor, por favor, no hable así de mi padre. El tema más delicado para el marqués de Winterfell podría ser el marqués de la anterior generación. Estás escupiendo eso por tu boca. Jim va a tener que pagar una recompensa a su leal familia. Oh, es suficiente con reconocer mi lealtad. No hay nada más que yo quiera. Mira, los jóvenes son tan serios. Con el enunciado del rey, la ceremonia comenzó. Este gran lugar es para celebrar la victoria de la expedición de Kalaji y los héroes quienes lideraron la victoria. Después del anuncio, los miembros de la familia siguieron saludándose. El duque de Balassit fue el primero en enfrentarse al marqués de Glee. Hola, felicitaciones, señor Winterfell. Ahora es marqués habiendo heredado el título. Si no lo recuerda, el duque debe retirarse de su deber y descansar. Cometí un error. Sin embargo, marqués, usted se hizo cargo de esta posición a una edad temprana y debe de seguir siendo inexperto. Oh, supongo que sí. Pero que tiene de difícil estar en la flor de la juventud. Usted dice que no puedo hacer lo que usted puede hacer. Ja, 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 ja. Pareciera que estuviera mirando al marqués de la generación pasada. Oh, cómo se atreve. Oh, la historia del marqués quien estuvo envuelto en un accidente. Oh, siento escuchar eso, perdón. Ahora entregaré un regalo para los héroes. Nadia, ven aquí. Y finalmente es mi turno. Mira tan bonita, yo la hice con mis manos. Me preguntaba por qué estabas dispuesto a permitirme hacer la ceremonia. ¿O fue por esto? No me digas, estás intentando difuminar la esencia de la ceremonia para que el dueño de la corona de lauree pueda ser Liji Ho, ¿no? Todo el mundo sabe que su padre le está apoyando. En primer lugar, el hecho de que la propia ceremonia de victoria se celebrara fue satisfactorio. Así que sigamos tranquilamente, no me voy a meter en problemas. Pero ahora que lo pienso, esta expedición tiene un programa más largo de lo que pensaba. Tendré una montaña de trabajo cuando vuelva a mi territorio. Sería increíble si pudiera darme mucho dinero como recompensa por la expedición. ¿Por qué está la hija del duque de Balazsid delante de mí? Hola, ¿cómo estás? No estoy seguro. Oh, princesa, creo que me confundió. ¿Por qué está nerviosa, cierto? Tranquila. Liji Ho es el del cabello pelinegro, que está detrás mío. Camíñese allí lentamente, incluso ahora. Todos los pequeños errores de una mujer serán pasados por alto. ¿Princesa? No me he equivocado. ¿Qué? Ay, no, 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 no puede ser. ¿Qué es esto? Te he tenido en mi corazón por un largo tiempo. Y esta coronita es para ti. ¿Ah? Oh, mí, por favor, acepta mi corona de laurel. Cuando me encontré por primera vez con el marqués, me enamoré a primera vista. Ah, usted, yo sentí que era quien me daba la vida. Oh, señora Balazsid, por favor. Una mujer que en su ceremonia de mayoría de edad entrega aquí una corona de laurel, no sabe lo que significa, ¿verdad? Ay, qué miedo. Eres más agudo de lo que había escuchado, pero... Sí, yo lo sé. Estoy confesando mi amor al marqués. Pruébese esta coronita que le queda bien en la cabecita. El marqués de Winterfell, ¿qué haces cuando no estás aceptando a una bella mujer que está esperando por ti? Oh, su majestad, esta corona de laurel es demasiado para mí. No puedo aceptarlo. No me voy a dejar engañar. No sé qué está pasando, pero este flujo no es bueno. No puedo dejarme influenciar así. ¿Cómo esperaba? No lo aceptas tan fácilmente, ¿eh? Lo siento, pero sería bueno para ti si te casaras conmigo. No quiero morir aquí. No hay nada que pueda hacer. Oh, si está preocupado por mí, porque soy joven. Ay. Está bien, si no me cuidas, no hay problema. En primer lugar, que salga la simpatía primero. ¿Qué? Señor Glenn, ¿por qué no acepta la corona de laurel? Oh, marqués de Winterfell, ¿vas a humillar a esta joven mujer en la ceremonia de perfeccionamiento? ¿Vas a herir a una mujer de forma mezquina por una discusión con el duque hace un momento? Yo sé que se llevan mal, pero por favor, el amor es el amor. Por favor, acepta el amor puro de la joven Balacid, señor. ¡Ah, maldita sea! Predecías que no podría arruinar la ceremonia con mis manos, ¿cierto? Ah, lo acepto de mala gana. Hablemos sobre la larga historia la próxima vez, princesa Balacid. Nos volveremos a ver. ¡Ja! Uf, oh, lo hice. Pensé que me iba a cortar el cuello. Pero ahora que lo aceptaste, tienes que casarte conmigo. ¡Ja, ja, ja, ja! Y así. ¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, celebremos! Se ha vuelto posible cambiar el futuro con certeza. Vamos a emborracharnos, a tomar ron. Ah, bueno, gracias por ver el cáptulo de hoy. Espero les haya gustado el cáptulo de hoy. Y descansen mucho y nos vemos otro día. Bueno, que me les vaya bien. Adiós. Chao.